Yo lo abro todo No, 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 si es mi unboxing Ya, miren lo que me compré de paleo esto es una página de instagram es un pantalón y fuimos al centro a Starken y a comprar me encanta, me encanta hacer esto me encanta comprarme cosas y después mostrarlo porque disfruto verlo entonces me gusta hacerlo no, no quiero poner el trípode porque me da la lata así que voy a a armar una montonera de cosas para poner la cámara encima ay no ya, fin ay, que no tengo tijera un lápiz nomás por floja estoy devorándome más me encantó la cajita, está muy lindo ya, miren esta es la página y el pantalón y está el nombre este es el pantalón es como color crema me lo voy a probar a ver va a ser un try on haul así está bonito ya tengo uno así pero... a ver, comis ay no se ve, está muy baja se ve... se ve bacán me gusta me gusta, ya como yo... es que yo tenía uno de estos de este color pero me queda horrible ¿cierto? try on haul no me queda horrible pero me queda corto entonces se supone que es largo no, por los otros los que tengo que ver son parecidos a esos por eso me compré esto porque los otros ya los quiero vender porque no, no me quedan eso sí, no me gusta la marca porque ya tengo unos mom skins de esta marca y no me gusta pero así que ojalá me guste este no sé, lo encuentro como muy... que se estira mucho no es como rígida no, no voy a seguir bacán me encantan, filho me encantan me encantan modela, modela brillitos dale office check no, en verdad no, ¿sabes que podéis poner la música esta de las Victoria's Secret? ¿hay que chavo? y cuando van con las cuestiones así sí, cuando van con las cosas así a ver, ¿cómo me hago subir? cuando van con las manos abiertas en el trasero se me ve bien ¿cuál? ¿si van así? sí, van así no, no cacho escucha que feo modelar así no, porque no porque traen una cosa aquí y pues ya está bonito sí, me gusta y con esa ¿cómo se ve? en esa eso sí, me compro cosas claras acá y salgo están mis perros embarrados y me las manchan están tiro sí, con esa también están bacanes me gustan ahora puedo vender los otros ¿cuál otro? los que eran los otros los que me puse el otro día y me los cambié como mil veces qué felicidad nos tomamos una siesta ay, que está oscuro tengo mucho sueño todavía me he sueño igual recién despertó pero nuestros planes para ahora son vamos a hacer un picnic o sea, picnic tipo no sé, con la la cosita en el suelo con comida y sentarnos y eso muy cute muy pinterest no mentira no va a ser tan pinterest es más improvisado pero se intenta la idea tengo mucho sueño quiero seguir durmiendo no sé si les pasa cuando despiertan que quedan como con una sensación en el pecho así como de no sé es muy raro no sé cómo explicarlo pero me pasa y lo siento ahora está cagada de sueño ay, ay, ay por grabar casi chocos ven se cae esta regla estén ay, me sed no 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 que continuamos hasta de la moto y aquí va a ser súper sueño te salió el descoño está bien es así está bien está bien es así y y y y y y y Casi quedo ciega Me encandilé Miren que bonito No se ve como tal pero se ve algo La sella tiene miedo Porque dice que puede aparecer un loco Que puede aparecer un loco Y matarnos Ay llegamos Llegame al auto no te va a pasar nada Estaba cagada de piudo Lo que tuve que pasar Para poder llegar A Mangú Ya Pero no nos vemos Puedo ser tu sol Imagínate Que puedo volar Ahora vamos a jugar un catancito No es decir lo tuyo Síganme en Tik Tok Tik Toki de 007 Tik Toki de 007 El tipo de orden de la feña Mi orden Y el mío Y el título No lo tiene ni encima de la mesa Mira combina con tu chaqueta ¿Vengan a saber la letra? Sí Porque si no cantamos como No me acuerdo muy bien Tengo que trabajar Y no quiero Era como Era como Era como Era como 1, 2, 3 No, esperate, esperate Estoy contando Porque tengo que contextualizar a la gente Estamos viendo Contexto, por favor Güey, contexto, por favor Estamos viendo Hannah Montana Y Maggie Sire Lo mejor de dos mundos Que es como los conciertos Que se llama Porque queremos un concierto Hannah Montana Y estoy comiendo taquies Ay, pero ya me comí casi toda la bolsa Jeje La feña comió Ah, ya le pusimos el paldante Porque A todo lo menos Tiene que ser Sé que tengo F No, esperate ¿Por qué se desconectó? Ahora Pudimos conectar Me han asaltado Copipa I'm actually Everybody has to stay I think Obvio Everybody has to stay 1, 2, 3, 4 Everybody makes mistakes Everybody has to stay Everybody knows what to talk about Everybody lives their way I gotta get that way Yeah Sometimes I'm everywhere I'm gonna make a plan I might be crazy I do it anyway Nobody's perfect I gotta work it Ven, estamos en un concierto Jala Montana Everybody makes mistakes Everybody has to stay Everybody knows Subscribe When I talk about Everybody lives their way I gotta work it I gotta work it